¡Aplausos! ¿Qué falta? ¡No nos faltaba! ¡Vuelve a tener otra vez! ¡Quieren WhatsApp! ¡Vuelve! ¡Alto hasta arriba! ¡Placen! ¡Alto hasta arriba! ¡Aplausos! ¡Madras! ¡Vamos! ¡Para echarle los balones! ¡Para echarle irme con el rey! ¡Ad allein! El aparitivo tapa signos y otro espacio ha estorado. ¡Mate los mato! ¡Mate los mato! ¡Mate los mato! ¡Mate los mato! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Van cabecero a su de uno! ¡Mate los mato! ¡Mate los mato! ¡A Audre mía! ¡No llegamos minutos! ¡Que alguien os lo diga! ¡Porỏi el fútbol está mas contra nuestro bueno! ¡Trostazo largo de la soya! ¡Saca Christian de cabeza! ¡Y primitive! ¡No 554! ¡Mate los mato! ¡Vamos a eso ahora! ¡Corren! ¡Yeah! No hay nadie para ponerla arriba, no hay nadie arriba, la intenta poner al único ¡Bien, no hay nadie!